de los creadores de donald en el país de las matemáticas y el director de aqua t contra los numericones álgebra de baldor la película en un mundo de problemas que parecen no tener solución incógnitas que no te dejarán dormir y parábolas que nadie entiende un hombre hará la diferencia estás loco esto es genocidio claro que no solo es reducción de términos semejantes este verano prepárate a ser factorizado